La gasolina Eco Plus, que surge como alternativa para la Extra y Eco País, generada por la empresa pública de hidrocarburos Petroecuador. Esta gasolina de 89 octanos fue anunciada por dicha empresa a finales de agosto. A mediados del mes de septiembre empezó a ser ofrecida en las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. La gasolina busca ofrecer un menor daño ambiental y un equilibrio entre precio-calidad para los ciudadanos del Ecuador. La gasolina Super es una preparación de las naftas propias de nuestras refinerías con producto importado, con naftas importadas. Y en el caso de la Eco Plus 89 tenemos naftas propias, gasolinas, bueno, naftas importadas. Su principal ventaja es su octanaje, que resulta aceptable para la mayoría de autos en el país. De igual forma, este combustible representa una alternativa entre la enorme brecha entre la gasolina extra y la Super de 92 octanos. Con el incremento del precio de la gasolina de 92 octanos, que nosotros la llamamos Super, antes de la pandemia o antes de que exista la normativa de ir incrementando el precio a precios internacionales y que sea un mercado libre que fluctúe entre la oferta y la demanda. Antes de la pandemia y de la guerra que existe entre Ucrania y Rusia, el valor del mix de petróleo ecuatoriano era de un 12%. A raíz de todo esto, su valor ha disminuido, hasta posicionarse en este momento en un valor de 2.3%, logrando así un incremento en el valor de la gasolina del país. Además, el sector del mercado, que dejó de consumir la gasolina Super por su elevado valor, puede encontrar atractiva la propuesta de un combustible intermedio que cumple las necesidades del motor y a la vez representa un ahorro al bolsillo ecuatoriano. Aunque sí, la nueva gasolina Eco Plus de 89 octanos aún no se encuentra disponible en la capital ni en la mayoría de provincias del país. Esto debido a que el lanzamiento de esta nueva gasolina se encuentra en un periodo de prueba en provincias de la costa ecuatoriana. Dependiendo de la acogida que tenga por parte del público, la empresa de hidrocarburos buscará tener inversiones internacionales para poder ofrecer la gasolina Eco Plus 89 en todas las gasolineras a nivel nacional. Si cuesta 3.60, 3.70 se podría uno. Está dentro del parámetro de uno de la economía. A lo largo del año los precios de la gasolina han variado bastante. Esperemos que para finales de año podemos obtener precios accesibles para el bolsillo ecuatoriano. Informó Paranoti Hemisferios, con cámara de Denise Vázquez, Angélica Camacho.